¡Aquí está! ¡Aquí está! Señor D'Angelo. Señor D'Angelo. ¿Cómo está? Tú sabes la respuesta. Vamos directamente al grano. Para salir, vamos al grano. ¿Por qué seguimos nosotros en esta investigación? No lo sé, yo sé que estoy limpio. Yo no he estado haciendo nada mal con la sociedad, no sé de qué me culpan. Recibimos algunas... Ideitas. ¿Qué ideitas? ¿Quieres que yo te diga para que me dejes salir? Basta tirar de listo. Espera, espera, espera. Pero qué graciosa es la situación de usted, señor. Parece que uno de nuestros informantes nos dejó saber algunas cositas. Oh, una rata, ¿quieres decir? No, un informante. Y quiero que usted me diga quién está en este video, señor. ¿Este es usted? No. No veo, se ve todo oscuro. Es en la noche, es difícil ver. No se ve nada. No hay manera de que eso me culpe a mí. No, señor D'Angelo, yo creo que entre. Oficial Stewart. Sí, señor. Recibimos nueva información con respecto al señor D'Angelo, con respecto al señor D'Angelo, que creo que usted quiere ver. Muy bien, señor D'Angelo. Estás de vuelta. No debería de tiempo. Estaremos de regreso. Siéntese cómodo. No debería de tiempo. ¿Qué? Ahora mismo, pongas tus manos de atrás de tu espalda. ¿Qué? Levántese, señor. Párese. Habla en serio. Levántate. ¿Estoy bromeando? Oh, come on. Un poco de, por favor. Esto es ridículo. Tienes el derecho a guardar silencio. Yo sé cuáles son mis derechos. Yo sé cuáles son mis derechos. Quiero una llamada telefónica. ¿De qué lo acusan?